Vamos a revisar ahora un problema que tiene que ver con balance macroscópico y específicamente en el análisis de un rector perfectamente agitado. Dice el enunciado, una reacción irreversible de primer orden A se lleva a cabo en un rector de mezcla completa de 5 litros de volumen con una alimentación de 2 litros por minuto y una concentración de A de 0.1 molar. El valor de la constante cinética es de 0.7 minutos a la menos 1. Calcula la conversión que se obtiene en el rector de mezcla completa. La conversión en este caso solo hay un rectante, entonces la conversión está asociada a ese rectante que sería A. Si vemos las respuestas, la respuesta B habla de la conversión de B y la D habla de la conversión de C. Esta especie ni existe y como digo la conversión pues generalmente se asocia al rectante que es lo que estás agregando tú al rector para producir en este caso el producto B. Entonces la respuesta tiene que ser A o C. Vamos a ver aquí un esquema sencillo del proceso. Es un rector, como dice aquí, mezcla completa. Dice el enunciado que hay una entrada. De esta que está aquí, 2 litros por minuto. Ese es el flujo volumétrico y nos dice que la concentración que está entrando, que voy a llamarse AIN, es 0.1 molar. Para que el volumen del rector se mantenga constante, que de hecho si nos dan el volumen, lo ponemos por aquí. El volumen es este, 5 litros. Para que ese volumen se mantenga constante, pues debo estar retirando material al mismo flujo volumétrico. Y con una concentración A, que ya no conocemos. Esa concentración A, pues es la que está saliendo. También puesto que es un rector perfectamente agitado, la concentración que está aquí en todo momento es también esa misma sea. Entonces, esta concentración que está en el rector y esta que está saliendo, pues son la misma para que se cumpla este requisito de perfectamente agitados o mezcla completa. Entonces vamos a hacer un balance macroscópico. Puesto que está perfectamente agitado, podemos hacer entonces un balance macroscópico. Recuerden que el balance macroscópico se puede hacer siempre que la concentración, en este caso de la especie A, no dependa de la posición, solo del tiempo, pues es como podemos seleccionar entre el microscópico y el macroscópico. Entonces vamos a hacer un balance macroscópico de la especie A y lo vamos a hacer, pues si definimos nuestro volumen de control, pues este sería volumen. Y vamos a hacer el balance ahí. Y voy a poner aquí la ecuación general. Y ahorita, como recordatorio, pues establezco cada término. Lo primero que voy a establecer es las unidades de toda esta ecuación, masa por tiempo o moles por tiempo. En este caso, como hay una reacción, pues la vamos a manejar en moles por tiempo. Este es el término llamado acumulación, donde la masa, en este caso la especie A, pudiera tener la opción de cambiar con el tiempo. El problema no nos habla nada de variaciones en el tiempo, entonces este término va a ser 0. El primer término al lado derecho de la ecuación es entrada de moles de A por tiempo. asociado siempre a una corriente, en este caso nuestro problema, pues estará asociado a esta corriente de aquí. Y el otro término tiene que ver con la salida que está por acá. Este término aquí es similar, solo que es la salida de moles de A por unidad de tiempo, por una corriente. Entonces estos dos términos sí los tenemos en el sistema que estamos analizando. Y adicionalmente está el término de reacción, moles de A, que en este caso se consumen porque es un reactivo. También pudiéramos aplicar el balance sobre el producto, pero nos interesa la conversión de la especie A. Son los moles de A que se consumen por tiempo. La ecuación ya es dimensionalmente consistente y adicionalmente hay que mantener este signo negativo, puesto que es un reactivo del que estamos hablando, o estamos aplicando el balance sobre un reactivo. Voy a quitar aquí algunos términos para seguir haciendo el balance aquí. Como ya establecí el término de acumulación, pues lo vamos a despreciar. Esto va a ser un 0. ¿Cuánto entra en moles, en este caso de A por unidad de tiempo? Pues no es otra cosa que el producto del flujo homoglométrico por la concentración de la corriente. Si analizamos las unidades aquí abajo, el flujo serían litros por minuto y la concentración, pues moles por litro. Entonces efectivamente obtenemos las unidades que establecimos por acá, moles por tiempo. La salida sería análogo a este término, nada más que sería el mismo flujo, pero la concentración, pues la concentración de la salida, de la especie A. Y el signo a este menos porque es una reacción y, como dice el enunciado, pues es una reacción de primer orden. De lo que ya sabemos, pues que hay una constante de proporcionalidad y la reacción, pues depende linealmente de la concentración de la especie A. Si vemos las unidades aquí, el problema nos dice que la K es 0.7, es minuto a la menos 1. La concentración de moles por litro. Entonces para que la ecuación sea dimensionalmente consistente, necesitamos eliminar estas unidades de litro. Necesitamos entonces multiplicar por el volumen para que entonces sea dimensionalmente consistente. De esa ecuación, puesto que eliminamos el término de acumulación, solo vamos a poder calcular la concentración que está saliendo en el estado estacionario, que es debido a esta eliminación de este término de acumulación. Pero es lo que nos están preguntando. Sea y sea aparece aquí, entonces nada más hay que despejar. Si resolvemos para CA, vamos a obtener esta ecuación. Si sustituimos valores, el flujo nos dice que es 2, la concentración es 0.1 molar, la constante es 0.7 y el volumen es 5. Y el resultado es 0.036 molar. Esta sería entonces la concentración que está saliendo en estado estacionario. Nos pregunta específicamente la conversión, que generalmente se utiliza una X minúscula. Entonces la conversión de A pues no es otra cosa que los moles que entraron de A por unidad de tiempo menos los moles que salieron. o los moles de A que salen. También ponen a tiempo. Es decir, esta diferencia pues representa los moles de A pues que se perdieron que fueron consumidos. y esta se divide entre lo que estás alimentando, moles de A que entra por tiempo. Entonces así están definidas las conversiones. y pues aquí nada más sustituimos entonces pues las variables del problema. Las moles que entran de A pues lo usamos en el balance y es nuestra cosa que es Q por Cain. Los que salen también lo usamos. Es Q por Cain. Y los que entraron pues es el primer término. Y la operación. Hacemos operaciones de aquí pues vamos a obtener una en 13A en 13A y y sustituimos entonces el resultado es punto 636. Esa sería la conversión. Y si regresamos al problema original al inicial original vamos a ver que esa respuesta es es la A y así es como resolveríamos este problema.